Nuestro mayor obstáculo creo yo que podría ser la edad No pues para la sociedad porque a nosotros nunca nos ha importado Pero la verdad es que como que todo se dice ¿Cómo? ¿Es más grande? El amor es lo que nos mantiene a nosotros inseparables Siempre unidos Pasamos mucho tiempo juntos Ellos son inseparables Estreno este lunes 8.30 de la noche por el 5